Aquí tenemos otros, aquí tenemos otros conejos sueltos, los mismos que he estado grabando, ahí están, conejillas, están todos mojados, llovió anoche y se les metió el agua al nido. Están todos mojados, pobrecitos, deben estar inundados allá abajo del nido. Están todos llenos de tierra. Ahí están alimentándose, los conejos están todos sucios porque están sueltos en la tierra. Ahí están, pobrecitos. Esperemos que ya no llueve otra vez porque si no se van a venir ahogando. Vamos a ver qué pasa. Eso es todo. Hasta luego.